Al menos tres vehículos fueron arrastrados por las fuertes lluvias en el municipio de Allende, según reportó Protección Civil de Nuevo León en distintos hechos, que demandaron la presencia de rescatistas en la zona. En total, fue una cuatrimoto, una camioneta y un automóvil los que fueron arrastrados por la fuerza de la corriente y rescatados metros más adelante, sin que se reportaran personas lesionadas. ¡Gracias!